La DEA no fabricó la evidencia contra de El Salvador Cienfuegos. Entonces, hay muchos pasos que tiene que seguir una investigación. Por ejemplo, la DEA investiga y luego esa evidencia se va a presentar a un fiscal federal de los Estados Unidos que va a decidir si hay suficiente evidencia, si la evidencia es contundente. Entonces, si él piensa eso, presenta la evidencia adelante de un gran jurado que consiste de más o menos 23 personas, hombres y mujeres. Y ellos son los que deciden si van a hacer una acusación formal. Solo que la DEA es imposible que vayan fabricando. México dijo que iba a investigar a Cienfuegos en México, pero no lo hicieron. En dos meses anunciaron que iban a liberar a Cienfuegos, que la DEA había fabricado la evidencia y comenzaron a atacar a la DEA sin justificar esas acusaciones. La evidencia era más fuerte contra Cienfuegos de lo que era de García Luna, porque yo no estoy defendiendo a García Luna, pero te digo una cosa que yo miré muchas cosas en ese juicio donde casi todo el caso era por narcotraficantes. No había ninguna, como te digo, donde comprobaron lo que estaban declarando los narcotraficantes, era verdadero. Yo hablé con mucha gente de la DEA, donde la investigación, las pruebas eran muy contundentes, tenían grabaciones, tenían, yo creo que documentos, y luego se entregó algunas cosas a México, pero aquí no todas. Aquí en los Estados Unidos, cuando la DEA hace un informe de investigación, usan un documento que se llama DEA 6, que es el informe de investigación, y me fijé que no entregaron ninguno de esos documentos, y ese es donde tienen toda la evidencia, las entrevistas, por ejemplo, de personas que están colaborando. Solo que México dijo, ah, pues lo que nos entregaron no era evidencia. Pues no le entregaron todo, porque México en muchas ocasiones se entrega evidencia, y luego se lo dan a la prensa, como lo hicieron en esta ocasión. Se trata de esto, que la DEA tenía las pruebas. Y cuando decidieron desoltarlo, la juez que estaba al tanto de ese juicio, dijo, ustedes tienen un pájaro en la mano. Ella sabía perfectamente bien que la evidencia era sólida. Pero se trata de esto, que Donald Trump le debía, yo creo, un favor muy grande a López Obrador, y ese es parar los indocumentados en México, que se quedaran estos migrantes en México.